Buenos días, nosotros somos alumnos del Partido de la Economía del Colegio Nuestro Acedero de la Universidad de Córdoba. A continuación, vamos a explorar nuestro trabajo sobre el rol de la economía en la salud. Para nuestro trabajo, nos permitimos a usar, a utilizar bastante información del año 2020, en el cual la salud y la economía fueron factores cruciales para atravesarla también. Yo soy Tomás Camus. Yo voy a hablar de cuál es el rol de la economía en la salud. La economía tiene como misión estudiar las elecciones que orientan la asignación de recursos y distribución de la riqueza. La salud es un bien escaso y la mantención de este necesita mucho dinero y algún trabajo. La economía es un gran determinante dentro de la salud, ya que es la base que posibilita no solo el desarrollo y avance de la medicina, sino que también es el factor determinante que permite llegar a cabo la obtención de los recursos necesarios. Podríamos decir que sin una estrategia de logística, la cual esté constantemente alimentando de recursos al sistema de salud, tanto público como privado, la salud pasa a un plano de deterioro constante. Esto lo podemos observar en países como Venezuela, en el cual su crisis económica lo llevó a que año tras año el sistema de salud público y privado se vea deteriorado. Mientras más recursos económicos se destinen a la salud, mayor serán los avances e infraestructura del propio sistema. Como por ejemplo, el año pasado, en el cual casi todos los países del mundo debieron armar un planeamiento para agrandar sus sistemas, ya que la cantidad de personas que habían ser atendidas era mucha. En resumen, podemos afirmar que la economía cumple un rol crucial en la salud. Puesto que si la economía no realizara correctamente la distribución de la riqueza y asignación de recursos de manera correcta, la salud se vería perjudicada. Bueno, yo soy Camila Pais y hoy voy a hablar sobre la economía y el COVID-19. Como todos sabemos, el COVID-19 generó un gran impacto económico en la sociedad, afectando a muchos sectores en el año 2020. El gobierno tuvo que tomar medidas y decisiones en la sociedad para que el virus no se siga propagando, como cerrar empresas, comercios, entre otros sectores, e implementar protocolos sanitarios en todo el país. El desempleo fue una de estas consecuencias que se generó la cuarentena obligatoria por el cierre de fábricas, locales y distintos sectores de trabajo. También se improvisó el sistema de salud, ya que se incorporaron 607.000 millones de pesos al presupuesto nacional. Toda esta suma de dinero fue dirigida a gastos y centros de la pandemia. Como dije anteriormente, toda esta suma de dinero fue dirigida a la salud. Nuestro sistema de salud no estaba preparado ni tampoco contaba con los insumos y herramientas. Las herramientas para hacerle frente a esta pandemia, minimizar los contagios y eliminar el virus. ¿Cómo? Vacunas, respiradores. Esto provocó un impacto directo en la economía del país, ya que se puso como prioridad la salud. Por lo tanto, el país sufrió una caída del PBI del 9,9%. En mi opinión, debemos tener un balance entre la economía y la salud, ya que las vidas humanas y su bienestar son de prioridad para poder realizar las actividades económicas y tener un buen desarrollo de la misma. Por lo tanto, sin ellos no podríamos mantener una economía estable, pero al mismo tiempo se debían cumplir estrictamente los protocolos para seguir trabajando y no exponer sus vidas y su salud al virus. El presupuesto y la salud, principalmente enfocado en el COVID-19. Como es de público conocimiento, todos los años el país lleva a cabo lo que se conoce como el presupuesto nacional. Dentro de este se plasman todos los gastos a realizar a nivel país dentro de los distintos sectores. Este presupuesto rige a partir del 1 de enero del año hasta el 31 de diciembre del mismo año. Como ya nombré, todos los gastos se vivían en los diversos sectores. Entonces, si nosotros tomamos y nos enfocamos en lo que es la salud, en lo que fue el presupuesto del 2020 y el 2021, podemos notar que el presupuesto de salud presentó dificultades. Y como conclusión podemos decir acerca de este tema que la pandemia fue un determinante económico en todos los sectores. Dentro de la salud fue mucho más complicado por el simple hecho de que esto imposibilitó y complicó mucho el tratamiento y el poder planificar la cantidad de gastos a realizar dentro de un año, ya que es un virus. Es impredecible y es mucho más difícil saber qué es lo que uno va a necesitar para poder tratarlo. Mi nombre es Sofía Menéndez y voy a hablar sobre lo que respecta a la economía en torno a las vacunas que prevén el COVID-19. En la Argentina, las personas vacunadas, al menos con una sola dosis, son aproximadamente 56 millones de la población nacional. Hasta ahora se lleva invirtiendo un monto que supera más de la mitad del presupuesto estimado para la salud del año 2021. La vacunación se está llevando a cabo en etapas de acuerdo a los grupos establecidos y se realiza en forma gratuita, equitativa y voluntaria. Actualmente, los jóvenes entre 12 y 17 años son los que se encuentran vacunándose con dosis Pfizer o Moderna. Además, las vacunas Sinopharm fueron aprobadas hace poco para niñas entre 2 y 11 años. Aunque hubo retrasos en la distribución de dosis, el gobierno de turno está pudiendo lograr una más rápida administración de dosis de vacunas que prevén el virus. Lo esencial es que se le ha dado suma importancia a la compra más allá de la organización de base. Bueno, yo soy Lola Cobas y voy a hablar de la salud en los lugares de pocos recursos durante la pandemia. Respecto a la salud en torno a la pobreza de la nación, podemos considerar como un factor importante la falta de recursos en los hospitales públicos a los que las personas de este nivel socioeconómico acceden. El sistema hospitalario fue más allá de sus capacidades locativas, económicas y de dispositivos médicos con razón de la pandemia. Hubo escasez de camas, respiradores, termómetros, barbijos, máscaras, protectoras y guantes, además de la falta de personal. Mucho personal médico y voluntario se vieron afectados por el virus y a causa de esto debieron contratar a más profesionales. Lo cual fue un problema porque no había suficientes recursos económicos como para solventarlo. Podría haberse afectado por la inminente volatilidad financiera para aquellos sistemas que sostienen con bajos márgenes el presupuesto. Además, muchos niños y adolescentes no pudieron acceder a las comidas básicas, ya que en la cuarentena estricta del año 2020, los colegios y comedores estuvieron completamente cerrados. Podemos agregar la falta de espacio de higiene en los lugares de pocos recursos. Esto influye, ya que por causa de esto, muchos ciudadanos contrajeron el virus al no tener ambientes para realizar el aislamiento correctamente. Generalmente comparten habitaciones o casas, muchas familias viven juntas o, debido a la falta de ingresos por la pandemia, debieron juntarse en un mismo espacio. Tienen espacios reducidos, falta de agua y elementos de higiene como baños o cocinas privadas.